Comenzamos el segmento cultural en Sudáfrica. Miembros de la comunidad china en Durban han celebrado la diversidad de la música tradicional de países africanos y China. El concierto de la Ruta de la Seda y de la Fiesta de Medio Otoño recibió una gran ovación del público. El evento forma parte de la Gira Internacional de Música de Guangzhou. Este año el concierto de la Ruta de la Seda y de la Fiesta de Medio Otoño no solo celebró un día especial en el calendario chino, sino también los 100 años del presidente sudafricano Nelson Mandela. Me parece que es una cultura fascinante. Hay tantos elementos, tantas cosas en las que se puede sentir el interés, la música, la ropa, la gente, la comida. Hay tantas cosas. Me gusta porque soy Zulu. Cuando veo a mi cultura hay una gran cantidad de elementos, como la riqueza de la cultura, y eso es muy similar con la cultura china. Una de las partes destacadas del show fue la famosa canción china, Días Gloriosos, interpretada como tributo a Mandela. Este año celebramos el centenario de Nelson Mandela y desde que Mandela se convirtió en presidente y fuimos una nación libre, nuestras relaciones con China siempre han sido poderosas. Me parece que es bastante apropiado que eligieran esa canción para celebrar el centenario de la vida y legado de nuestro amado Madiba. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para celebrar la fiesta china del medio otoño, que es el segundo festival animista antiguo en el calendario chino. Este año tuvimos la suerte de tener artistas chinos con nosotros para poder demostrar la música tradicional china y esperamos que de este modo podamos promover los intercambios entre personas y reforzar la amistad entre ambos países. La siguiente parada en la gira internacional de música de Guangzhou será Francia y posteriormente Mauricio. CGTN, en español.